Régimen Nicolás Maduro agrava el terror en Venezuela. Secuestra a padre futbolista de la selección. Recientemente se reporta una nueva ofensiva del presidente contra su propio país. Una de las más fuertes crisis políticas del mundo está causando graves estragos y esta vez ha trastocado al fútbol. El régimen de Nicolás Maduro ahora ha atentado contra su propia selección y una de los jugadores que representa el país. De acuerdo con informaciones surgidas, el padre futbolista John Cancelor Internacional con Venezuela fue detenido este miércoles en este país en medio de una ola de arrestos tras protestas contra la reelección del presidente Nicolás Maduro. Informó a la EPP un familiar. Exalcalde del municipio Sipontes, en el minero estado Bolívar Sur, el dirigente opositor Carlos Cancelor fue interceptado en un retén policial en la carretera por agentes policiales cuando se dirigía hacia Barcelona, en el vecino estado de Ansuategui, dijo uno de sus hijos, Juan Cancelor. No sabemos dónde está, comentó. Más de 2.200 detenciones se han registrado en este país caribeño, según Maduro, después del estallido de protestas por la proclamación del gobernante izquierdista como ganador de las elecciones del pasado 28 de julio, que la oposición denuncia como un fraude. Carlos Cancelor, de 64 años, estuvo en prisión por cinco años y siete meses por cargo de instigación a delinquir y obstaculación de la vía pública, tras protestas de trabajadores del sector minero durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez. Ha sido detenido en otras ocasiones y posteriormente liberado. No se conocen los cargos que se le imputan en esta oportunidad. John Cancelor acaba de fichar con el club de ecuatoriano Universidad Católica, que suspendió este miércoles la rueda de prensa en la que iba a presentar formalmente a central de 32 años. Con una larga trayectoria en el extranjero, que incluye pasos por Europa, en Rusia e Italia, el zaguero es pieza virtual en las convocatorias de la vino tinto, con la que ha disputado 37 partidos y ha marcado tres goles.